La Secretaría Técnica de Defensa Civil de Alto de la Alianza hizo entrega de equipos de primeros auxilios a las brigadas de emergencia, conformadas por los pobladores de 15 asociaciones de vivienda ubicadas en zonas altamente vulnerables en las laderas del Cerro Intiorco. Bueno, se ha trabajado con cada presidente de asociación, en cada asociación se ha orientado cursos de capacitación, se han hecho simulacros y a la vez se han conformado brigadas de primeros auxilios, de rescate, de defensa civil, se han formado cuatro brigadas. Desde enero del 2012 se realizaron jornadas de capacitación a los vecinos, en defensa civil, peligro, vulnerabilidad y riesgo, y primeros auxilios. El municipio distrital adquirió dos carpas de emergencia, tres camillas, 40 colchonetas y 15 mochilas de emergencia, que fueron entregadas a los jefes de brigada de cada asociación de vivienda. Hemos adquirido camillas, linternas, megáfonos, carpas de asistencia técnica, en fin, mochilas también de primeros auxilios, que vamos a hacer entrega a cada asociación. En la ceremonia, el programa de seguridad ciudadana también entregó alarmas de seguridad a los jefes de brigadas vecinales, que permitirán poner en alerta a los vecinos ante los desastres naturales o una situación de emergencia. El presidente o cada directiva va a trabajar con las alarmas. En caso de que sea un incendio o un siniestro, las alarmas van a funcionar para que avisen a toda la población. En el mes de marzo se iniciará un nuevo programa de capacitación a las asociaciones de vivienda en el casco urbano del distrito, y se adquirirán nuevos equipos para implementar la Secretaría Técnica de Defensa Civil.